Bueno, buenos días, aquí estamos con Santiago Duarte, que nos visita desde Nueva York, Estados Unidos, a hablar para frente en la empresa Quindío Aventurero, en Buenavista Quindío Colombia. ¿Cómo te sientes? Excelente aventura, muy emocionado. Muy bien, voy a hacer aquí un chequeo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. La vista es espectacular. Siete. Y la variedad de cultivos. Una maravilla. Una maravilla, qué espectáculo de vista. Y lo que nos venía comentando el instructor, la variedad de cultivos y todo que se ve en este territorio. Qué viste. Una maravilla. La montaña más que todo la haya aguacate, los que al fondo de esa pared que se ve allá, eso es aguacate. Esto está cerrado, le dan la corriente, allí está el precio, para girar, una mano, el codo. el codo a la derecha tocadito un poquito fuera si, si, si las dos las dos a la izquierda a la izquierda a la izquierda la sensación de tener la maniobrabilidad del parapente que bacana aquí de piloto por acá piloteando que chispa ahí está e a la derecha la derecha está bien muy 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 Gracias por ver el video.